Antes de nada, si te gustan nuestros vídeos, dale el botón de suscribirse. Southgate se presentaron en Gijón sin bajista, pero dispuestos a meterse al público asturiano en el bolsillo. La Awakening sería la primera piedra de toque de un show en que la banda hizo gala de su gran nivel técnico. Su metal híbrido entre la modernidad y la tradición pareció conectar con los allí presentes. Siempre ayuda tener un buen frockman como Diego Chozas y la firme pegada atrás de Alberto Gil. Dieron muestras que no venían a pasearse a Asturias. Sudaron la camiseta sin negociar ningún esfuerzo. Cielos que no venían a pasearse a Asturias. Cielos que no venían a pasearse a Asturias, pero no venían a pasearse a Asturias. ¡Si, con todos los Mysios, no! Muchos y buenos solos los que dibujó la pareja formada por Luis Miguel Rojas y Pablo Yáñez, dejando claro que el metal contemporáneo no tiene por qué estar reñido con el buen despliegue solista. Wheels of Dharma y Lords of This World nos llevarían de lleno a la parte final de su show, o encierre el que nos ofrecieron God Call of the Will y Black Winds, no sin antes que Chozas introdujese a la banda y agradecese al público, staff de la sala y los propios Insanity el trato recibido. Se fueron ellos con la sensación del deber cumplido y nosotros con la promesa de seguir bien de cerca sus pasos. Gracias por ver el video. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima!